Aplastando a la radio local en Casa City Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando mas fama Nosotros somos LGBT Y Z Radio esotérica musical Jessica en vivo La diva de la radio ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica Receta única de carga de hierbas y especias Que te harán perder peso gradualmente Vamos, trata a los chochos de Jessica Resultados garantizados en tres meses o menos Buenos días, Kansas City Hello, USA Hola, Dubai Good morning, México ¿Qué va a ser? Centroamérica al aire En el show Más Cotorro Esotérico Musical Noticias El clima Tráfico Farándula Farándula Chismes locales Nacionales y mundiales Horóscopos y frases motivadoras Para empezar tu día A través de 69.9 FM Empezamos Buenos días El ars Buenas Así no Ay Dios Ande enojo ¿Qué le pasó? Buenos días, Alison Oye que bajito Ah no Sola Solita y sola Saludos a Ana Ortiz Samantha Reyes Saludos a Ana Azul A Ana Azul Que inventada Ahora que Ana Azul Serapitufa Cálmate Karol G Ande no Saludos a María Vallejo Naomi Orona Saludos a María Vallejo Saludos a Yoli Ruiz Rosa Rivera Patricia Coyoli Coyoli es y Yoli Viste querida Saludos a Morena Peralta Despertando Despertando Merinconas Ya son las 6.40 Levanten el culo Ya son las 6.40 Mira San Juana Monterrey O sea esta lista Preparada y armada Y ustedes todavía Con el chico Elástico Acostado Ande no No señoras Despierten Miren que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna se levanta Ande no Ya están ahí Con el Yoyín Apuntando Para el techo No Ya Ya es hora De decir Helars Así De despertars De darle Gracias A la vida Así no Ande no Y mira ya Como está el teléfono Hijas de Sumatra No No ahorita Ahorita no Ahorita no Hijas de mi vida No que barbaridad Están pero cabronas Con sus dudas Oye no No duermen Apenas abren un ojo Me engaña mi marido Anda hija de la noña Que barbaras No 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 Que feo caso Que feo caso Te imaginas Todos los días Despertar Con el mismo problema Que barbaridad Yo no sé Como le hace la gente Mira hasta Me voy a remojar Los labios Así no Porque oye no Se me resecan Que va a ser Si oye Eso de que Cuando la gente Pero despiertan Ay Es que tengo Una duda Ande no Que feo caso Juanita En vez de decir Buenos días A la vida Buenos días Al amor Señor sol No Las dudas Ay Hoy que me quemo Así no Buenos días Que pedo Como amaneció Yo bien Muy bien Muy bien ¿Hubo mantenimiento Palgerión o no? No No Chingado Ni la lavada Hermana Ay no Si no No le han dado mantenimiento No le han dado mantenimiento Al apestosillo Ay que feo Casillo Como cuánto tiempo tiene que no 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 le sacan brillo A la A la A la A la A la caniquita Como Una Semanilla Una Semanilla Pero fíjese lo que son las cosillas Eh Amanecemos y riéndonos Fío Que chingos Aunque sea porque no nos han culiado Pues ya nos estamos burlando Ahí estamos Por eso Pero bonito Ay Esas señoras que despiertan con cada estupidez Es que ande No Así es Así es Hay personas que así despiertan Pero por qué digo yo Fíjate El primer duda que tiene uno ¿Qué me voy a poner? Ajá Lo que sea Y Jessy Y luego cuando empieza la gente a decirte lo mismo Lo mismo Ay carota Dices tú Qué barbaridad Y lo Y lo Y lo importante de la De las cosas es que nos ponen La atención en lo que En el horario ¿Quién sabe? No mira Dejemos el horario Yo creo Esa conserga de despertar Con la duda Sí Despiertan Empiezan Duermen Y vuelven a despertar igual Sí Sí Yo he aprendido Tantas cosas Tantas cosas De tantas cosas Que he vivido Dios En la vida Como No puedo entender Como no te conocí antes Yo también No sé Como no me conocí antes Hasta que vi mis Hasta yo agarro mis consejos Digo Esa pendeja No es tóxica Jessica ¿Viste? Eso es lo bueno De ser tóxica Que a veces digo yo ¿Dónde estabas Jessica? Que no te encontraba ¿Dónde estabas en mi vida? Cuando más te ocupé Y apareció este tiempo Pero En serio Es que Sí está a veces Medio cabrón O sea Yo Todos tenemos dudas Todos tenemos problemas ¿Estás de acuerdo? Pero uno no puede empezar El día con la monserga No Claro que no Hay que empezar Con buena energía Antes de dar Las gracias Al creador Ya estamos con Hijo de su chingada madre No vino a dormir Si desde anoche Te diste cuenta Que ni dormiste Por estar esperando Ni tú dormiste Por estar ahí Que no sé Yo nunca he entendido eso ¿Para qué lo esperan? Déjalo que llegue Tú duérmete Ay, sí es cierto Si te agarra dormida Despertarás Ya le pones sus putazos Sí Sí Pero ¿Para qué te desvelas Tú te metas? Ay, esa manía De estar Mar Queimar Queimar Y no te contesta Ni dejando mensajes A lo pendejo Esta es la última vez Que te llamo Ya van como 50 veces Que dijo lo mismo Ay, me imagino Todos los mensajes De tantas personas Que hemos mandado Y cuánto no tenemos Yo te digo De cuando se ponen Tóxicas con el vato No, a mí Yo las mando a la ñonga Yo los borro Yo no los leo Hija No No, yo irá Delip Bye Chao No Yo te digo Las que andan de tóxicas Checando al vato Sí Y luego Ahí están Parecen pinches mapaches Pinches mapaches Parecen Porque no duermen Las cabronas Por todo con el ojo pelón Ya la ves Ya cuando llega El vato Te lo chingas Oye Ya van De una forma O de otra Va a llegar El güey Va a llegar Como llegue Déjalo Cuando más tranquilo Esté el hijo de puta Ahí Ahí Que esté bien dormidito Una pinche cubeta Con agua Con hielo Ahora sí Trae sueño Hijo de tu chinga Sato Viste No Es que también Hay que saberla hacer Ay Es cierto Cuando ella Más tranquilo Más con madre Don Berga Dormido en su cama Ahí te voy Culo Viste Yo no podía dormir Ahora no te he visto No Con un bañito De ese de agüita Con hielos Hermana Sí Hasta la pera Se le va a bajar Viste Ay no Cuántas cosas Aprende uno Con estas señoras Viste O lo clásico Lo clásico Prendes el karaoke Y agüero Se las voy a dar A las seis de la mañana Y el vato Y el vato Y el vato así Deje de dormir A ver A ver A ver A ver Ser al mismo Y así Y Y Y con los mismos celos Sí Y con la misma desconfianza Tampoco Porque es bien padre Muñeca Es bien padre La venganza Pero tienes que saber Vengarte ¿Verdad que sí? Sí Pero tienes que saber Cómo Ajá Ajá Yo creo que yo era Yo era Medio así Y ahora Estoy aprendiendo más Contigo Estoy más todavía Ahora todas Juntando hielitos Me compras una bolsa De hielo Ande no Van a hacer agua fresca No Para cuando llegue Tu papá pedo Déjalo que no llegue El cabrón Vas a ver Le voy a Le voy a hacer Le voy a hacer Sutilita de hielos A mi hijo Ande no Ay no Dios mío Eso sí que es Es difícil Es difícil Pero Pues yo creo que Es la vida cotidiana De todo De todo el mundo Es que de esa manera Güey te lo echa Imagínate un bar Que esté bien Así el Tarará 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 Hacia hasta Tarará Sásculero El agua fría Ande no Mira nomás De verlo Y pensarlo Ya me estoy cagando De la risa Imagínatelo Cómo va a brincar El hijo en la chingada Y eso sí Como tú Como tortuga ninja Con el palo de la escoba Ahora culero Sí porque se va a querer levantar Tirando putazos Ay sí Ay sí Así 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 Ya me lo imaginé Ay no Dios mío Hoy lo que dice esta Espérame tantito Espérame Dice Jessica Se pueden usar tus videos En otra página Que se los metan En el culo No me vayan a quitar el oro No más que no No me vayan a quitar el oro Porque me la chingo Culera Ay no Ay no 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 Viste Ande no Viste Y eso ¿Cuánto sale un primer mes de chocho? No hay primer mes Son de tres meses Tres veinticinco Es que ya lo has repetido Una y mil pesos Pero pues ella es nueva Seguidora Me imagino que también Por eso mucha gente Pregunta y pregunta Porque son nuevos Yo te sigo en una página En otra Y en otra Y en otra Ay pues es como ¿Cuál es el tico? No sé No sé ni cómo me llamo Güey Ya no sé si soy Jessica esotérica Consejos de Jessica Jessica en vivo Jessica mamá brujita O ya no sé ¿Quién verga soy? Me dice mi esposo Ya estás escuchando otra vez Te digo es que todos los días Aprendo cosas nuevas Deberías aprender tú cabrón De perdida Jalártela También da clases De cómo jalar el trapito Ande no Fíjate He aprendido también Oye pero es que En serio O sea Te pones a ver el tic toque Y dice ¿Cuál es el de Jessica? Pues ni uno No Ni uno Ni uno Ah su pinche madre Pero o sea Y está bien Pues qué Oye Y tú ¿Tú te imaginabas Algún día ser así? Fíjate que Anoche me asusté Ajá Anoche me asusté Cuando vi a un artista Así Usando mi voz Dije ¿Qué? No No yo ni yo me lo imaginaba Hermana Ah de veras No No la verdad no 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 esto es mucho Es mucho Pero es demasiado Ana Sí Veo muchos Muchos seguidores Mucha gente Lo 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 bueno de todo Es que Todos te queremos Esa Esa es la parte Más chingona Porque hay gente A la que ven y la odian ¿Estás de acuerdo? Ah sí Ajá Pero estaba viendo También una señora Que dijo La bruja Jessica Que cuando los limones Dije A la vez Es que todo lo malinterpretamos No 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 Pero ella está diciendo así La bruja Jessica Tu cual también Luego sale otra muchacha Diciendo La La bruja mayor Jessica Ahora ya la que la bruja mayor Va a ser mayor de edad Hijas de la chingada Pero bueno Dice que No debes de hacer rituales De TikTok Y ande Y me quedo yo Hijas de Suma De donde sacan tanto Ay es que sacan Cada cosa Y bueno Por muchas cosas Que saquen Muchas cosas Sí Sí Como que Te llevan A pensar En lo que tú También has hecho Porque Yo anoche estaba Platicando con mi esposo Y le digo Es que hay muchas Gentes Que Se dejan llevar Bien fácil Sí Y como son tradiciones antiguas A veces uno también las sigue Pero que tiene que ver Una tradición antigua También era tradicional Antiguamente hacer caso Y nadie lo hace Sí es cierto Ah Era tradición respetar Ya nadie respeta Ya nadie respeta Eso es lo más triste De la vida Llega Mira Lo ves con tus hijos Llega gente adulta a la casa Ni saludan los culeros Ajá Sí Y antes Ah Con la mirada a tu mamá Saluda hija Tú chingas a tu madre Pero con la pura mirada Ajá Y Sabes yo lo que le digo A las personas Que son mis amigas Les digo Yo cría a mis hijos Como los críe Educados en mi casa Hasta el día que salieron De mis manos Ya si no les saludan En la calle Pues ya tampoco No puedo obligarlos Pero ¿A poco no está Yo me acuerdo Que te besaban Hasta la mano Sí Sí Así era Ahora te mandan A la verga Lo que oí el otro día Que dijiste tú De unas personas Que Que ponían en ridículo A sus viejitos A sus papás Con tal de ganar likes En TikTok Sí Ajá Oye está Está el señor Ya mayor Dormido Roncando Y se le salen los pedos Y lo están grabando No es deligrante Sí Qué cosas Porque a todos Porque a todos Vamos a llegar A una edad Donde se nos va a aflojar El culo Y no vamos a detener El pedo Sí Así es Y los Tunches Mocosos Risa y risa No Qué triste Eso es lo más triste Y el viejito Mira así Tranquilo De lado Moqueando Nomás Le tronaba La cacalara Yo le digo A mi esposo Cuando Cuando nacen Los niños Ay Ay Mira eso Popó Qué bonito Qué lindo Mi niño Y eso Pero ya Cuando estás viejito A todo el mundo Le das asco Claro Qué triste Ahí no anda La mamá Levantando al niño Y besándole Los huevuitos Pendejos Se quedan mal acostumbrados Después quieren Que uno lo levante Y ya están pesados Ay Sí A ver Levanta a tu esposo Y dale unos huevuitos Así No se los hace Mi madre Te chingas la columna Hermana Ándelo ¿Viste? No Ya no puede Desgraciadamente Las buenas costumbres Porque esa es la palabra correcta Las buenas costumbres Se perdía Se acabaron Y así ¿Tú crees que haya sido Bueno Por la tecnología? ¿Qué chingas tiene que ver La tecnología? Porque Se ha comido mucho A la gente Le quita mucho tiempo Y nos quita Porque vamos a hacer Una Yo también Me la paso Mucho En el teléfono Pero Pues Yo pienso Que también Hay que saber Utilizarla ¿No? Pues ¿Quién sabe Hermana? Porque yo Lo más tecnológico Que tengo Es la televisión Sí Pues yo también Yo Yo estar pegada En un teléfono Viendo a ver Qué puso Este pendejo Y qué dijo Nah Yo no tengo Tiempo de eso Ay No Yo sí Tengo tiempo De verte a ti No Yo te soy sincera Yo no Yo no No tengo tiempo De mirarme Pero Hay un momento En el que sí Cojo el teléfono Que es a la hora De ir a cagar Como todo mundo Ay no ¿Cómo cagaría yo De a gusto Sin mi celular? No puedo Antes era el periódico Sí No Pero esta hora El periódico Es ese Y me he dado cuenta Fíjate De cosas así Estaba viendo Que murió La primera esposa De Trump La mamá De Ivanka Sí Fíjate Una señora Tan rica Tan millonaria Tan poderosa Tan enguerada Se cayó a la verga Se mató ya Sí Sí Así es Y fíjate Quién era Una mujer Que podía tener Ayuda del mundo Y Sí Era tú Cuando te lleva La chingada Te va a llevar Comadre Y lo más triste La encontraron Murida Y Y ahí Ni el dinero Ni nada De nada Sirvió nada Fíjate Una mujer Que la puede cuidar Hasta el servicio Secreto Si tú quieres Sí Quedó el secreto La encontraron Ahí murida Ay Ay Se cayó esta madre Como cuando Se cayó una tabla Ay Ay Se cayó una tabla Ajá Así como Murió ella De rica Así Han muerto Muchos pobres ¿Te imaginas? Bueno Pero al menos Los pobres Acompañados De De sus seres Queridos Sí Sí Hasta eso Que sí A eso es a lo que Quiero llegar Y esta señora Con tanto dinero Con tanta Este Servidumbre Y Madres santas Todo Mira Sola Como un perro Ahí se la llevó La verga Y ahí andan Todas Y un día Me sacara la lotería Sáquense Los piojos Yo le digo A mi esposo Yo nada más Yo no pido Ser rica Yo no pido Tener dinero Yo nada más Pido tener Mi día a día Claro Mira mana No es mentira Yo lo digo Y Dios sabe Que lo que estoy diciendo No es mentira Que yo digo Mientras a mí Me salga Para pagar Mi aseguranza Que es la médica Y la del carro ¿No? Ajá Y yo saque Para mi comidita Mira lo demás Me vale tres cuartos De verga Sí Ajá Yo Necesitamos Doctor En qué moverse Y su comida Sí Su comida De uno Día a día El tener Sus pagos Al día El tener Su Su estabilidad Al día No más Y nada más Sí ¿Para qué quieres Tantos Muchos millones? De nada Sí Hermana No te los gastes Sí No se No se lo acaba la gente Y al final del cuento Acabas en el mismo lugar Está como el chile De tu marido Ahí está la chingadera Y ni te la comes Sí La verdad Hay veces A madre colgando Ni se te antoja Hermana Yo no sé Cómo hay otras Que Ay No sé Cómo hay otras Que dicen Ay yo Cómo quisiera Hacerla a esa mujer Ay si supiera Pero ya viviendo Ya viviendo Con esta persona Ya dices No no quiero ser No hay que Siga colgada Esa chingadera Como racimo De aguacate Sí Viste qué horror Pero mira Qué bonito Es despertar así Con la crítica Pero sonriendo Sí Sí Yo he aprendido mucho Yo siempre he tratado De ser bien positiva Le digo a mi esposo Si no tengo frijoles Mañana voy a tener Ahí dice La Ros Montoya Seguro no Asegurá Sete a la verga Yo digo Como yo quiera O en la otra Corrigiendo una anciana Estúpida Maleducada De lo peor Anda no Dijera Larry Estúpida Pendeja Madafaque Sana Baviche ¿Quién te dijo Que yo fui a la escuela? Anda no Ay Les digo Ay no De tu Equivócate Una lo notan Ajá Hazlo todo bien Y te pelan Viste Querida Ajá Así es Así es Pero que bonito Que entendéramos Las personas Que es una pregunta Para una respuesta Si Y no entendemos eso No nomás quiero saber Que va a pasar Que va a pasar De que vergas Que 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 es eso La verga ya sabes No pero que va a pasar O sea que va a pasar Con que Pues con mi vida Pero tu vida de que Ay pues Usted no sabe nada Entonces yo no sabes Tú que la vives Menos yo que no la Ajá Y Y lo Y lo más triste Es que mucha gente A veces dice Es que no es real Es que todo es grabado Yo Nunca hubiera pensado eso No tengo Bueno Ni las pantaletas Porque a veces Ni calzones uso Para decir que grabaste Las pantaletas En las nalgas Pero No Que grabado Yo no tengo chance De eso Hermana No 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 Eso no es Mucha gente Mucha gente Que se ha dejado Estafar Por otra gente Pienso que Que es así Pero Ese es el pedo De ellos Por dejarse ¿Verdad? Porque pues yo Mira Shida Mamacita Cantú Ahí se ven Ajá Yo 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 Este Yo nunca he tenido Como ni ganas De ver a la mona Que miente Deja en paz Esa changa Pero aquí todos los días Me despierto Y oigo tus problemas Con su trapeadora Que parece trapeadora Esa madre Oye No sé Fíjate Fíjate yo Yo no Yo no tengo Nada en contra De la gente Yo pienso que cada quien Yo pienso que cada quien Hace su lucha Como puede Sí Pero porque mienten Así Ahí está Ella se hace Luchita Mintiendo Ande no Pero le va bien A la wey Con sus mentiras Ay sí Y mucha gente Le cree Pues está bien Más a todos Mira Hay quien le cree Al sacerdote De la iglesia Ay sí Pero también Ya viste Al padrecito Cotas ese Que vende el agua Exorcizada Que se está Borriendo loco Con su madre En la casa A mí Que se lo me gusta Ese señor Pendejas Dice el padrecito Ya dijo El arzobispado Que él no es sacerdote Y pues Como dice El padrecito Cotas Y eso que tiene que ver Para hablar De Dios No se necesita Este Autorización De nadie Solo del corazón Ajá Y en realidad Pero ¿Por qué es el negocio De la iglesia? El padrecito Este de las vergas Digo de las vergas Allá en el cotas Ay no tenía Una tauda Adentro el cabrón Haciendo misa Un murido Ah sí Sí hincho Patrona Wow Yo no Yo no lo veo Porque no me gusta Estaba hasta cantando Bien gustoso Un día A la vez Dios mío Ah sí Estaba Canticante El viejito Ay La vida dijo Que él se quería Enamorar De Talía Yo no sé Si a Talía Le gustan Los putos Porque el padre Se ve que le gusta La ñonga Se le nota Luego lo que es Princesa Sí Si no le pongan La chona Porque se desarma Ay no Se desarma Y le sale Lo cabaretera De pueblo Ay no Tan amoroso Los polacos De Polonia Ay 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 Oye Jessy En todo esto Qué bonita tu historia Muy triste Pero ¿Cuál? Cuántas 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 cosas Te pasaron Y cómo eres tan fuerte Ah no No pues es normal Mana Ay no Es que no es No es tan normal Yo hasta quería llorar Más bien Si se me salieron Las lágrimas Todos sufrimos Algo en la vida Sí Pero no podemos Ir con ese dolor Caminando Ese dolor Nos hace fuertes Y nos ayuda A avanzar ¿Viste? Yo ya ni me acordaba Babosa Y tú recordándome Por eso Ande No Sí Sí La verdad Pues Mira Esta es una cosa Que me caga el alma ¿Ves lo que te estoy diciendo Del padrecito ¿Verdad? Ajá Con todo lo que tú quieras Que si debe de hacerlo No debe de hacerlo No deja de tener su gracia Y la gente que lo sigue Y lo quiere Sí Es lo que la gente No entiende Ajá Que hay gentes Que quizás sean más correctas Que él Quizás Estén más Encausadas En la obra de Dios Que él Pero no les cree Ni su puta madre Sí 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 Y este señor Con su gracia Y su tiendita Ya parece yerberia Ya parece santero Hermana Míralo Tiene sanjudas Vírgenes Digo Válgame la chinita Rosario Sago exorcizada ¿Viste? Ajá El padrecito Tiene que hacer negocio Dijo él Pues Sí Aún con eso La gente Le tiene confianza Y le cae bien Sí 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 Yo creo que en este mundo Ahorita como está la situación Estamos tan ávidos De Cariño De Y de agarrarnos de algo Sí De cariño Porque esa es la palabra De cariño De guía De ciertas cosas Que alimenten tantito el alma ¿Viste querida? Sí Ajá Sí Porque ya Y a mí Le estaba diciendo yo a mi esposa ayer Y a mí me encanta cuando Hasta de los Hasta de la Biblia has hablado De la iglesia has hablado De cosas que yo no sabía Ni yo sabía Me enteré después Dije Ah cabrón Sí pues Yo tampoco sabía hermana Ya cuando me enteré Lo empecé a platicar Sí pues Si yo lo supiera Yo también me enteré después Dije Ah cabrón Porque fíjate Yo nunca había entendido Porque él se le hacían de pedo A Dani y a Eva Por una víbora Ajá Bueno Sí Y la víbora siempre está presente En nuestras vidas Sí Así es En forma de suegra En forma de cuñada En forma de mejor amiga En forma de compañera En forma de compañera de trabajo Ajá Sí En forma de esposa Ande Ajá También de hijos ¿Viste querida? De todo Ajá Hasta miedo Pero Y anoche Estamos platicando Mi esposo Y yo también De la santa muerte Ay ¿Qué pedo con eso? Ay 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 Cómo me duele Ay Yo tenía Así como Siempre He tenido Como Como No es miedo Respeto Diría Culo Es la palabra correcta Sí Culo Sí Y Y Entonces Anoche Le estaba diciendo A mi esposo Es que no Dicirles Que no está reconocida Por la iglesia Y Cómo no En la Biblia La dicen Ahora yo entiendo Escuchándote a ti Y digo ¿Qué no dice? Oraciones Donde dice A la hora de nuestra muerte Ahí está mencionada Una vez ¿Viste querida? Pero se hacen pendejos Es que mira Yo no me acuerdo No Pero hay muchas palabras Hablar de la muerte La santa muerte Es hablar de la muestra De Cristo De Jesús De Nazaret Eso No hay otra santa muerte Nadie más santo Ha tenido una muerte Como la de él Sí Sí Y anoche Yo estaba platicando Con él de esto Y le digo Y yo sigo mucho Y quiero mucho a Jessy Porque ella Habla Nos está enseñando Pasajes de la Biblia Cosas que yo no sabía De la iglesia De cuando el padre Hace su La limpia Sí Sí Ajá Está haciendo una limpia Sí Ah pero te dice El curita No andes haciendo Eso en tu casa Son brujerías Y lo que hace usted Pinche padrecito En el altar Cuando pasa el incensario Está limpiando La casa de Cristo Con incienso Mirra y copal Ajá Y yo Yo este Eso también Lo he aprendido Mucho de ti Y también Este Escucho mucho Un padre Que también Enseña muchas cosas De la Biblia Y así Yo agarro Lo que yo necesito En mi vida Sí Porque a veces No todo le acomoda A uno ¿No ves? Sí Ajá Y eso me ha ayudado Yo creo A ser más persona Qué feo caso Sí Sí Muy feo el caso Ya por eso Mejor yo me voy a casar Y me voy a buscar Un hombre Cuarentena Ándase Tú ya sí Tú ya estás casada Ay sí Estoy casada Con mi público Cálmate Lorena Herrera Sí Ándese Estoy casada Con mis seguidoras No 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 Porque Porque mucha gente Ya no vivimos Sin escuchar Dice No Ay Diosito Pues cuídate mucho Mi amor Salúdame al viejo Guambo de tu marido Gracias Gracias por llamarme Sí Te quiero mucho Sigue Sigue con todos Nosotros No nos dejes No 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 Sí Sí No Digo sí Está bien Cuídate Mi amor Hasta luego Adiós Adiós Arre Sacate y más sacate Dele un cambio a su yarda Con sacate de alta calidad Sacate por rollo A solo 5 dólares Mínimo 10 rollos por orden Llama 913-218-555 5756 O al 816-522-6466 Llama a Adrián Ya que también cuentan con instalación Sacate de alta calidad Sé la envidia de tus vecinos En la aplicación dice Antonio Leibáñez Hola Mi papá falleció Ya hace un año de su muerte Pues mi más sentido Pésame Dios Dice Elisha Mi futuro Mi matrimonio Mi suegra Vete a la verija Ahí está tu respuesta Dice Jessica L Lectura de tarot A las dos hermanas Dice Natalia Maldonado Amiga Amiga Necesito que me llames A huevo Ahorita no vayas a caerte Dice acá Ivana Morales Quisiera saber Sobre mi vida amorosa Y un tema muy triste Para mí Y mi familia Llevamos un año más Pasándola muy mal Con mi hermana Porque está en un estado depresivo Y siquiera saber Si va a estar bien Hasta las doce Chulis Que dice acá Guillermo Amador Jessica Quiero hablar con usted Por favor No Pues hasta las doce Cariño Y usted Mande mensaje No email Estos son emails A la página Dice Vanessa Alguien Elico Un trabajo A mi pareja No sé Yo no estaba ahí Dice Mirta Montufar Cómo me gustaría Saber de mi mamá A mí también De la mía Pero ya tiene rato Que no viene Elisha Estrada Cómo me veo Futuro Y la familia De mi esposo Para la verga Siguiente Sara Rodríguez Yo soy una persona Muy tímida Reprimida Quiero saber Por qué Y si más delante Podré cambiarlo Y hace más o menos Nos vinimos A vivir a una casa Y no nos ha ido bien Económicamente Pero a nivel emocional No No hemos tenido Varios problemas Con mi hermano Mis papás Se separaron Y quiero saber Si es causa De la casa O del destino A la verija Ande No les digo Pero mandan Hasta cartas Mira Dice Monserrat Buenas tardes Espero me puedas ayudar Vi tu programa En ticto Yo soy de Ecuador Y estoy intentando Llamar Pero no vale la señal Por favor Ayúdame A saber Y entender Qué es lo que pasa Porque soy como soy Quiero saber Por qué tengo tantos Miedos Y inseguridad Ahí señora Pues a las 12 Y mande mensaje De texto Lo que les digo A todos Viste Dice Javid Félix Un trabajo De amarre Amarrarte El hocico Cabrón Buenos días Y quiero saber Si usted no hace Amarres de amor Y si Cuanto cobra Ay Javid Félix Has de estar Para la verija Para andar buscando Eso hermano Ándelo Ven lo que les digo La gente Y sus tonterías Por eso Los estafan Gacho Amarre de amor Ay no Pero el ser humano Quiere jugar A forzar al otro A sentir Lo que no siente Qué feo caso Qué dice Arriba la lluvia De estrellas Hermanas Son tan A qué hora Ah no andan Muy pinches hoy Muy muy pobres Así no Andan muy Muy descarriadas Hermanas De la vida Y del amor Es con tus ojos Unas Sin reconfesión Para entender A dónde vamos Tú y yo Que sabe que la ciencia Y la filosofía Que sigo sin No parirme Porque conmigo Yo sé que te gusta Jugar conmigo Pero a mí me gusta Me gusta Me gusta Eres más que tu amigo Eres más que tu amigo Pero a mí me gusta Pero al final Pero al final Solo consigo Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Sonrían Sonrían Ay Jessica No duerme Pues deje que lo vea Ha de tener la conciencia Muy culera Pues dice que lo mira Estaba llorando Ay bueno Pues son criaturas ¿Y ahora qué? Y eso a usted le quita el sueño Porque mira a su marido difunto Ay señora Por favor Ya siéntese Yo dije No sé si él está en paz O dejó algo pendiente O Todos los muertos Dejan cosas pendientes Señora Nadie se va terminando todo ¿A poco no sabía eso? Todos dejan cosas pendientes Eso sí ¿Cuándo hace que murió el señor? Hace un mes Fíjese Ya quedan puros huesitos ¿Y usted está con eso? Pues no Desde que murió Yo no sé No puedo Hay algo que no me deja estar en paz No duermo Con la conciencia Algo la cagó usted Pues ya ve Las personas que tienen pendientes Son los vivos Los muertos no Los muertos se van con madre Ni chance tienen después Ya se van a lavergar Ya Adiós El vivo es el que se queda Con las consecuencias Es el que carga las monsergas Sí Y no los dejan descansar Porque nomás están con sus pendejadas Sí pues yo siento así algo Que vino La otra vez sentí que vino Y me abrazó ¿Y qué tal si en vez de su esposo Era el diablo? Vino a darle un abrazo Para agradecerle que le mandó a su marido Ya para allá Pues tanto que se peleaba con él Ahora ya no está con usted No casi nos peleábamos Ande Le digo las conciencias Comadre Pero fíjese que ahorita el show no es para eso Pase a descansar Andele bye Chao Así no Oye ¿Ves qué te digo? La gente duerme Y despierta igual Y despierta igual Con sus tonterías ¿Dónde quedó la fiesta? ¿Dónde quedó la algarabía? ¿Dónde quedó el hola mi amor? ¿Dónde? Por eso no avanzamos Por eso no salimos de donde estamos Por eso estamos depresivos Por eso todo nos duele Por eso nunca estamos bien Porque estamos con la pinche monserga Ay es que esto Ay es que aquello Es que está bien cara la gasolina Pues no uses carro ¿Quién las entiende? De todos se quejan culos ¿Qué te ganas con quejarte Que la gasolina está cara? Le tienes que echar Cártelo cico Trata de no andar de culo pronto en la calle Para que no gastes gasolina Y ya ¿O no? Ay es que está bien cara la carne Come frijoles Pero no La cosa es quejarse Y hacerla de pedo Y es ahí Donde el ser humano No entiende Que con estarse quejando Lo único que hace es Escarbar un agujero más hondo En el cual se va hundiendo 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 Y de ahí no va a salir Cuando ya quiere Brincar ese agujero La salida está muy alta Hermana Agradecer la vida Pues Bueno hay carne Pues un pinche arrocito Con frijoles a la verga Que Antes los comíamos bien Padres Frijolitos Ay no Pero ahora como soy gringa Por eso es Uno tiene que ajustarse A lo que hay Como le hacían nuestros viejos La mitad de un pan Para cada uno Porque no alcanzó Para un entero Y así te aguantabas No andaban poniendo En el facebook Que cara Hasta la gasolina No las entiendo Andan presumiendo ropa de marca Bolsas carísimas Uñas muchonas Y se quejan Y se quejan de la gasolina Culos Habían ahorrado Lo de la bolsa Y de la ropa Carísima Y tuvieran Para la carnita ¿Verdad? Pero para eso no Carísima Ay está muy cara La gasolina Pobre Güey imagínate Yo traigo un BMW Y ir a echarle gasolina Y ay está cara Pues para qué quieres Carro de lujo Ay no estaba Viéndole dincuas Con su Ferrari Ay güey Pero echarle gasolina Pues culo ¿Por qué lloran? Entonces No se den lujos Que no pueden Mantener Queridas ¿Viste? ¿A qué se tiran Un pedo más grande Que el culo? ¿Les va a tronar? Bueno Dicho esto ¿Cómo oigo mi canción? Ah sí, así Maestro Maestro El torio aquí Y ole Ay a mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y para todo lo que te está Hagan cuestión Y tú siempre entorno Etera la razón Pero al final Solo consigo Refugiarme En rolas y cantares Que no sirven de montón Sé que a ti te asusta Que muera por tenerte Porque tú le tenes amor No sé si me prefieres Que amarte Para así poder robarme Lo que tu hombre te llegó Yo sé que te gusta Jugar conmigo Pero a mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Te amarte Viste querida Gracias raza Nos escuchamos mañana A la misma hora aquí